A mí el rey de siempre, siempre me va a perseguir, guanteando. Después de la visita al cementerio de la Santa Cruz, decidí irme a Cafayate, en búsqueda de más historias, mitos y leyendas paranormales. Y luego de hablar con varias personas de ahí, conseguí esto. Soy del diario La Gaceta y me vine acá a grabar un video a Cafayate. Ah, qué lindo. Con gente. Bueno, la vio a usted y digo, usted me puede ayudar. Estoy buscando, viste, que aquí en Cafayate hay muchas historias, mitos y leyendas. No sé si ustedes tienen alguna historia. No, no sé. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, gracias. Era de que para la época de la serenata salió mucho de los primeros seres rojos. Entre esos viene la vida negra. La vida negra. Normalmente gracias a los gentes que están yendo y están muy perdiados los borrachos. Cuando se están viendo sienten un peso salario, el caballo empieza a asustarse. Y que ya no se vuelve a encontrar nada en la vida negra. Que normalmente pasa a los que no son las mejores personas. Ajá. Los que no son los mejores hijos. Los que se escapan de su mujer. Y no tienen que no vuelven. Es como la justiciera. Claro. Y ella los lleva. Nadie nos dice que hace que el caballo se asuste a provocar que el caballo se asuste a provocar que el caballo se vaya. Por ahí, porque el caballo se baja por el frío. ¿Voy con cuidado entonces por ahí? Ya, con cuidado. Bueno, ya sigo, ¿eh? El diablo se aparece por la serenata. Dice ahí que era un hombre desnudo, pelado. Con la piel roja, colorada. Y que baila por todos lados. Se van hacia las chicas jóvenes. Y guiando traviesos. Traviesos lo van, no tan malo. No tan malo. ¿Y dónde dice que aparece? En la serenata, por el carnaval, por la plaza. Y finalmente en las carpas donde bailan y hacen el carnaval. Por ahí. Vamos a te arruinar. Gracias a Alejandro, fui hasta San Antonio. Un pueblito a unos minutos de Cafayate. A visitar a un hombre que me contaron que tenía muchas historias para darme. Pero no lo pude encontrar. Y tuvimos que volver a Cafayate en búsqueda de otras personas. ¿Cuánto le rito de la piccachi? No, tanto. Eso no fue el tono. Te divorcié, ¿no? Soy músico, no sé si él te ha explicado. Sí. Una de esas ilusiones que uno tiene con Dela Chango. Era de aprender a tocar la guitarra. Sí, yo lo que escuchaba era la posibilidad de entrar a la salamanca y aprender a tocar la guitarra. Yo provoque al mito, que es una mitología, donde uno llega a un lugar donde puede aprender y hace un contrato con el demonio para poder aprender a tocar la guitarra. Digo, qué bárbaro, no tenía miedo de que era el diablo, algo tan temido por la humanidad. En un lugar que decía que aparecía, que se escuchaba la música, yo provocaba en la noche. Cuando se hacía la noche tenía una guitarra viejita, no sabía tocar. Me iba al lugar y a ver si tenía posibilidades de escuchar alguna música, de poder aprender algo. Nada, mirá. Esto me lleva ya mucho tiempo. Después conozco a un señor. ¿Vos, verdad querés aprender a tocar la guitarra? Sí. Y me sale justamente con el tema de la salamanca. Vos que sos interesado en aprender a tocar la guitarra. Hay un lugar acá, en el cañón adentro. A las 12 de la noche vamos a ir al lugar. Vos andás adelante con la guitarra. Entonces yo voy a ir por atrás con el bombo, porque yo quiero ser percusionista también. Entonces él me invita y vamos a una luna hermosa, una luna clarita del valle como suele ser. Pero ahí cuando entraba al cortadero, era oscuro en el cañón. Había como una cascada adentro. Y emprendemos para ese lado. Cuando de repente ya llegando casi a la mitad de eso, el hombre se vuelve, se asusta. Al ver que el otro se volvía con el bombo y a los golpes por el camino hasta que salió hasta el canal. Yo por atrás me he vuelto, pero sin haber visto nada. Cuando llegamos a la casa, el hombre estaba temblando. ¿Qué pasó? ¿Qué no he visto que estaba ahí? Yo no vi nada. Ahí estaba y se salía desde... ¿Cómo puede ser que yo no los pueda ver? Pasó un tiempo. Estaba trabajando en San Rafael y nos juntamos con los changos. Aquí está llegada en un barcito del flaco Aguilar. Ya sabía yo algunas notas que me había enseñado. Pero seguía con la ilusión de conocer la salamanca. Me hablan del cajoncillo nombrada salamanca, por donde pasa el Dakar. El cañón ese, me decían que aparecía la salamanca. Aquí de esto me voy al cajoncillo a ver si me aparece la salamanca. Pero vos estás loco, como ahí aparece el diablo, que esto, que esto... Yo lo que quiero pedirle al diablo es que quiero tocar la guitarra. Ya, vos estás loco. Como dicen todos que aparece, que escuchan música, quiero escuchar algo. Quiero tener mi experiencia de escuchar algo. Y me voy. Nada, hermano, me metí en el cañón ahí adentro con la guitarra. Yo loco me he puesto a cantar y estaba de ahí escuchando. Nada. Yo me convencí que no, la salamanca no era... para mí no era. Y volviendo con la salamanca, ¿qué más se dice de tu papá, por ejemplo? ¿Qué más decía? ¿Cuál es su experiencia con la salamanca? No, es que él dice que entra. ¿Y qué vio? Todo, él, sacaban el acordeón, así, guitarra. Él, sí, verdad, que se ha asustado él. ¿Era como una carpa? No, así, era un... ¿Al aire libre? Al aire libre, sí. Con música, así, como una solana, que tal, así, todo. Él, realmente, se ha asustado. ¿Y cómo era la gente que tocaba los instrumentos? Todo así de gaut, ropa viejita tenía. Todo vestido de gaut. Todo vestido de gaut, ropa viejita tenía, así. Bajaba así en la calle, la orilla del Costanero. Y al llegar al puente, sentía una bulla. Ahí vestido de gaut. Después, venía una persona que se más adelante, era como... Con los ríos que tuve así, por serio, la de la ruta, el camino de tierra, que es el bañario. Tuve, me empujó, no sé, era como la sombra que veía que se traba para allá. Y era el duende. A mí el duende siempre, siempre me ha perseguido, andeando. ¿Y cómo es el duende? Un personaje chico, un chiconcito, un sombrero deudito, que sale cuando así en la oscuridad y parte de día también, porque vivo yo más al barrio del río, para atrás y sale de día. Sí, de día, se me ve y cuando te acercas, se va. No te hace nada de día, de noche el problema, cuando te agarras solo. Aparte del duende, ¿alguna vez viento algo así raro? Un caballo, una persona. ¿Dónde no podía ver nada? No, es una cruzada que hacen ellos con alma, que andan por ahí perdidos, hay gente que por ahí se olorocada. Son como espíritu de pena. Espíritu que quiere salvarse. Me dice mi abuela, saca, me lo gorro, sombrero, lo que tenga, pega a la santa guaya, santa guaya sirviendo ahí y listo, para que se salve, salve. Estamos bajando del Jariyal, se llama un lugar en el Vista del Camino. Venía Don Hilario, lo veo así con la luz alta cuando venía, iba Don Hilario, pero no se da vuelta. Eso me sorprendió, me quedó. Cuando ya iba cerca, el hombre hace la mano así, pero no se da vuelta, no lo veo la cara. Pero el sombrero plomo, el cuchillo, la cintura, era él. Entonces yo paso un poco, como era en bajada, paso 5 metros, 10, paro allí y espero. Pero sin imaginarme que Hilario no me llega nunca. Paro, che, como era en bajada, no llega, no llega. Le saco seguro la puerta del otro, no llegó. Hubo un momento que le apago el motor para bajarme y a ver qué pasa. No apareció más, che, no había le subido. Se bajó, se metió, ¿qué pasó? Me entró un poco de miedo en ese momento, solo, en la oscuridad del miércoles. Me vuelvo a subir allí, pongo el seguro y ya. Al lunes otra vez estoy de vuelta. Estar un Hilario, a ver, si quieres se fue el viernes. No, hijo, yo a las 5 de la tarde ya estaba cerca del vacío. A las 6 de la tarde. No, hijo, yo a las 5 de la tarde.